En el capítulo anterior... Lamentablemente no pude venir, pero bueno, traje a mi mamá. ¡Cabrón! Soy Betty, mamá de Alex. Yo te dije, mamá, vamos a hacer esto. Vamos a hacerte una serie de preguntas. ¡No! Es que fueron variantes, ya me acabo de acordar de una muy buena. ¿Cuál fue el peor susto que te hice pasar y a qué edad? A los siete años. ¡No! Es que fueron variantes, ya me acabo de acordar. De una muy buena. El día que estábamos en las tiendas y que jalaste mi bolsa... ¡Ah! ¡No! Pero diles bajo qué circunstancias. ¿En dónde estabas? ¿Qué le dices asusta, mamá? Estaba yo en el baño. ¿Qué estabas haciendo en el baño? ¡Ay, pues pipí! ¡Ay, bueno! Ok. Ok, yo estaba en el baño. Dejé al niño fuera, cerré la puerta y puse mi bolsa. De repente vi que jalaron mi bolsa y me levanté. O sea, prácticamente me hice viviendo los pantalones. ¿No habías terminado? No había terminado. Ok. Del susto. Salí corriendo y no vi a mi hijo y el chamaco afuera. Risa y risa. Y entonces tuve que salirme de los baños, era aquí en San Isidro, con el niño atrás a que se me fuera tapando los pantalones mojados y meterme a una tienda para comprarme una ropa nueva porque el niño me había hecho la travesura. Fue un día muy chistoso. Sí, qué chistoso. ¿Fui planeado? Este, fíjate que... Ok, no, gracias. Gracias. ¿Cuál es mi comida favorita? A ver si me conoces tan bien. Los minimarkets, ellos son... Bueno, te explico, ellos son los minimarkets. Pizza y tacos. Pizza y tacos, gracias. ¿Cuál fue el momento en el que estuviste más orgullosa de mí? Que ha sido lo más... ¿Qué hizo? Quiero mandar un saludo. Sí. Vamos a mandar un saludo a nuestros patrocinadores. De hecho, ¿qué sientes? Ya sé qué sientes, me vas a pedir boletos. Pero no me dan a mí. Pues es que no te dan, mamá, pero bueno. Por si soy tu madre. Algún día te voy a llevar. Oye, una vez te llevé a Cancún gracias a mi trabajo. Te llevé, ya ni te acuerdas. Sí, sí, sí me acuerdo. ¿Cuál ha sido tu momento favorito conmigo? Pero no les caería mal un boletito. Aero México, si están viendo este video. Mi mamá quiere que... Querido Aero México, cuando menos Día de las Madres, gracias. No, gracias Aero México por todo lo que me han dado. Gracias Aero México, de hecho, es que hemos podido de repente ir a grabar a Europa. Así que... Y lo tengo aquí. Gracias. Y estamos aquí. En fin. ¿Cuál ha sido tu momento favorito? Ya vamos a terminar. ¿Cuál ha sido tu momento favorito conmigo? Siguiente pregunta. ¿A qué hora sale tu hijo por el pan? He ahí. Nada, por pan. Soy apolítico. Bueno, entonces, bueno, prácticamente son todas las preguntas, ma, pero me llama la atención que traes una sudadera que yo te pregunté, oye, ¿dónde la mandaste a hacer? Porque atrás no te pares ahorita porque vas a hacer un desmadre del set. Pero atrás dice tu nombre, dice Betty. Que por cierto, vamos a estar grabando en el evento de los 60 años de Disney. Disneyland va a cumplir 60 años. Entonces ahí voy a estar grabando para todos ustedes el evento este de 60 años de magia. Pero bueno, tu sudadera. Bueno, sí, por eso. Bueno, porque yo nada más fan de Disney, ¿no? Tu sudadera me recordó, esta sudadera que quiero mostrar aquí. Muchísimas gracias a las minimarkets que me hicieron esto. De atrás dice Alex Tienda en todas partes. Y ellas se mandaron a hacer unas que dice minimarkets. Entonces, pues muchísimas gracias por estos detalles. Por último, espérate. Mañana es el Día de las Madres. Mañana es el Día de las Madres y como tú sabrás, tu hijo es pobre. Pero, pero, pues es pobre, pero te tiene como mucho cariño y así. Entonces no te puedo regalar lo que tú quisieras, una bolsa, un vestido, qué sé yo. Un boleto de avión. No, espérate, no, ni te emociones porque no es nada guau. Pero es más, es más el valor sentimental. Claro. Cuando yo estaba de viaje, ahorita en este último viaje que yo estaba en Tailandia. No, fíjate, no estaba en... Y no le dije... Estaba en Istambul. Y me encontré algo que me gustó mucho, me llamó la atención. Le tomé una foto, la subí y todo el mundo me dijo, yo quiero una, yo quiero una. Yo les dije, oigan, no se manchen, traigo 45 kilos de equipaje en la espalda. No voy a comprar una lata de coca para traerla cargando por toda Europa. Tú fuiste de esas personas que no me la pidió, pero de todas maneras dije, le voy a llevar una a mi mamá. Más que nada es como lo simbólico de, la estuve cargando por toda Europa. Entonces, bueno, te enseño. Bueno, traje estas dos latas que ahorita están vacías y es una historia muy curiosa. Porque estuve batallando por toda Europa, las estuve cargando llenas. La lata esta. Que bueno, ya están ahorita muy, muy, muy fregadas. Las estuve cargando por toda Europa con el fin de pues darte una a ti y una a ustedes. A los minimarkers la voy a... En alguna dinámica que ya después me ocurrirá, voy a hacer que pues alguno de ustedes se gane esta lata. Pero bueno, esta lata ahora, ¿por qué está vacía? Yo la traía llena por todos lados. Traía pues el peso de las dos latas ahí llenas y todo. Sin embargo, ya en el último tramo del viaje, en mi vuelo de Cancún a DF, llegué tarde al aeropuerto. Y bueno, me hicieron... No pude documentar el equipaje, entonces la tuve que llevar arriba y tuvieron que vaciar las latas. Y bueno, pues aquí está. O sea, es una lata, hago entrega oficial del regalo de Día de las Madres para que después no estés diciendo por ahí que no te regalo nada. Es una lata de coca. Pero es, digo, con mucho cariño... Es roca. No, con mucho cariño, mira, está en turco. Para que aprendas turco, puedes aprender aquí varias palabras en turco como información nutrimental y ese tipo de cosas. Y ya después que tengas dinero, pues te compro algo más bonito. Pero bueno, espero que te guste. Y muchas gracias por haber sido, haber aceptado nuestra invitación. Algo que le quieras decir por último a las minimarkets y los minimarkets. Minimarkets, si no sabes lo que son, son mis. Sí, no, yo sé, te sigo todo el tiempo. ¿Tú te consideras una minimarket? Sí, de las primeras. Es que presumida. ¿Algo que le quieras comentar ya para cerrar este bonito video? No, pues muchas gracias. Gracias a todos por seguirlo, por aguantarlo, por quererlo, por comentarle. Todas las chicas, a todas, muchas veces veo sus recados. Soy suegra. Ah, si está al pendiente, ¿no crean que no? Suegra tuya. Muchísimas gracias, un besote y nos vemos en el próximo video. Pues nos tienes que dedicar un video, neta. Este video va dedicado a las mamás de los chavos. Ah, perdón, es que no los he presentado. Estoy aquí en el DF con los minimarkets. Y por ahí me llegaron a reclamar una señora, perdón señora, que pues digo, ya la tengo harta con mi vocecilla. Porque siempre a la hora de la comida, de la cena, del desayuno, están ahí mis videos en su casa. Es parte de la familia. Esto, se siente bonito. Por eso regresa uno a México, pues allá. ¿Allá cuándo me iban a decir algo así? Sí, se va a ver señora, porque usted va a ser... Gracias a usted señora, es que estamos haciendo este video especial de Día de las Madres. Que lo vamos a subir más o menos como por noviembre. No, no es cierto, ese sí lo va a subir en mayo. Pero bueno, entonces pues dedicada a todas las mamás de toda esta bola de chamacos, no es cierto. A todas las mamás de estos niños que les compran sus celulares, sus compos, para que puedan ver nuestros videos. No solo los míos, sino los videos de todos mis compañeros del YouTube. Pues muchas gracias y un besote a todas las mamis. También a las mías, por cierto, que hace mucho que no. Mami, ya voy para Tijuana, bye. ¡Gracias!